Este vecino del paraje La Curva que desde el año 85 residió en el paraje desde el momento que arribó con su familia ha dado muestras de cuidado al medio ambiente ha trabajado en mozear el paraje y ha sido de inspiración no solamente para su familia sino para muchos vecinos del lugar así que los vecinos, la familia, nos han presentado al Consejo Liberante una nota hace varios meses atrás solicitando que haya un espacio público en el nombre como no se pudo concretar aquello que con los vecinos se había planificado sí vimos conveniente en el Consejo Liberante y por esta iniciativa que presenté yo de que le demos un reconocimiento a este vecino que ya ha fallecido pero que lo tenga su familia como muestra de agradecimiento y de inspiración a otros en una actitud tan noble como es el cuidado del medio ambiente con esto no solamente el cuidado de los espacios, de la limpieza sino también la forestación y que de alguna manera viene de la mano con otros proyectos que ya se han aprobado en este Consejo Liberante destacando la labor de algunos vecinos que fueron de inspiración uno de ellos que recuerdo es aquel vecino que se puso a limpiar la orilla de la ruta y movilizó a un montón de otros a acompañarlo y dejar aquel paso limpio y de un buen aspecto entonces creo que de esa manera este proyecto busca inspirar a otros en que con pequeñas acciones podemos hacer grandes cosas gracias 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 gracias